Y Madrid ha sido escenario de otra manifestación, esta vez sobre las energías alternativas. Bajo el lema, renovables sí, pero no así, denuncian los proyectos a gran escala de las renovables en las zonas rurales porque aseguran que resultan devastadores para el paisaje y la biodiversidad y no generan, dicen, empleo local. Proponen construir un modelo energético basado en el autoconsumo y con un enfoque social. Y otra protesta más, también en Madrid, varios miles de personas esta tarde en la capital contra los grandes proyectos y megaparques de energías renovables en sus municipios. Participan 180 asociaciones del mundo rural bajo el lema, renovables sí, pero no así. Siguiendo esa manifestación ha estado Marta Núñez. Adelante. Buenas tardes. Lo primero que dicen los manifestantes es que ellos están a favor de las energías renovables. A lo que se oponen es a los grandes proyectos que se instalan en un territorio sin tener en cuenta el impacto que tienen sobre él. Por ejemplo, los proyectos que se instalan en zonas agrícolas y que perjudican a las personas que trabajan allí. Por eso, lo que piden estas 180 asociaciones de lo que se conoce como la España vacía es que se apueste por otro modelo energético que no esté en manos de las grandes empresas y que priorice sobre todo el autoconsumo y el ahorro energético. Se está provocando un impacto ambiental y social terrible en aquellos territorios donde se están instalando, principalmente aquellos más vulnerables de la España poco poblada. Nosotros somos de un pequeñito valle del Pirineo y quieren ponernos 400 hectáreas que condiciona completamente nuestro desarrollo y nuestro futuro. Que no nos pongan las placas solares en nuestro pueblo, que es un palaje muy bonito y nos lo van a destrozar. En Madrid, manifestación en contra de los megaproyectos de renovables en las zonas rurales. Más de 180 asociaciones se han concentrado en la Puerta del Sol bajo el lema Renovables sí, pero no así. Piden un modelo de transición energética que no reemplace combustibles fósiles por renovables a gran escala. Consideran que puede agravar la despoblación al no generar empleo local. Y esta tarde en Madrid ha tenido lugar una manifestación convocada a nivel nacional por una transición ecológica y justa. La marcha en la que han participado varias plataformas y colectivos aragoneses ha recorrido el centro de la capital de España, Carlos Isbona. Miles de personas se concentran en una manifestación que ha partido desde la madrileña estación Puerta de Atoche y que termina aquí en Puerta del Sol. Todo bajo un mismo lema, Renovables sí, pero no así. Más de 180 plataformas que han llegado desde todo el país defienden una transición energética justa que ponga en el centro a las personas. Defienden un modelo energético comprometido con la biodiversidad, con los territorios y también con las economías locales que beneficia a los vecinos y no a las empresas. Están en contra también de la centralización de las renovables a gran escala. Varios lemas Con un mismo objetivo. Alzar la voz sobre lo que consideramos que es un error histórico, que es la actual transición energética a las renovables ya que se está perdiendo la oportunidad histórica que nos brindan las renovables de cambiar el modelo energético realmente, hacia uno realmente ecológico, justo y democrático. Creen que no se están aprovechando todas sus virtudes y que el planteamiento de la transición energética actual no evitará impactos medioambientales. Además apuestan, por ejemplo, por el autoconsumo. Tenemos un país lleno de edificios, ¿por qué no se ponen ahí placas solares? Manifestación con mucha presencia aragonesa, desde diferentes puntos. La Fueba, el Matarraña, la Ribagorza o el Maestrazgo. De la mano de tambores... Y con un mensaje claro, quieren otro modelo de renovables distribuido para que la energía se consuma lo más cerca posible del lugar en el que se produce. Con los bolinos, porque no quiero caiga tantos, caiga algunos sí, pero tantos no. No, no macro proyectos que dañan el paisaje, dañan la biodiversidad. Una manifestación que ha recorrido las principales calles del centro de Madrid y que ha contado con el apoyo de diferentes fuerzas políticas de Aragón.